Ah, entonces, vamos a escuchar Dulce Momentos, vamos a escuchar ahora, ¿ok? ¿Te paráis bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Vamos. Acércate a mí, quiero mirarme en tus ojos. Sentir tu pecho, en mi pecho, quiero tu cuerpo sentir. Quiero tenerte en mis brazos, tocar tu piel. Quiero sentir tus abrazos, tus labios dulces de miel. Acércate a mí, quiero mirarte desnuda. Quiero amarte mucho más, darme todo para ti. Voy a hacerte muy feliz, muy feliz te voy a ser. Quiero amarte con locura, hasta el amanecer. Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar. Me gusta estar a tu lado, tu boca besor. Me gusta hacerte cariños, y tus cariños sentir. Quiero amarte más y más dulces momentos. Vamos a compartir. ¡SUSCRÍBETE! Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de amar Me gusta estar a tu lado, tu boca a besar Me gusta hacerte cariños y tus cariños sentir Quiero amarte más y más dulces momentos Vamos a compartir, a compartir